Vamos a seguir ocupándonos de distintos aspectos que han sucedido a través de este siniestro ataque sufrido por un agente de la policía que lamentablemente terminó con su vida en la mañana de hoy. Volvemos en vivo y en directo a Corrientes al 300, lugar donde se produjo la muerte o al menos el ataque a este agente de la policía. Ebe, contanos qué tipo de novedades hay en este lugar. Bueno Martín, buen mediodía para vos, para todos. Efectivamente estamos trabajando en el lugar. Tengo a mis espaldas la cámara domo que podría servir, una de las tantas, son ocho en total, que podría servir para identificar al homicida, a quien mató al policía Mauro Mancilla de 34 años. Recordemos, pasó por esta esquina el delincuente, luego fue perseguido por Mauro y la pareja y fueron acercándose hacia el centro de estudios ubicados a mitad de cuadra. Vamos a hacer el recorrido. Este es el recorrido que hicieron. En esta cuadra hay al menos cuatro cámaras sumadas a las que tenemos a nuestras espaldas. Y vamos a ver cuál es el lugar donde efectivamente pierde la vida este trabajador, porque allí está alguien que nos va a hacer revivir ese momento. Vamos a acercarnos. En este centro de estudios superiores, ubicado en Corrientos 377, allí es donde se esconde el delincuente, sabiendo y viéndolo, cuando Mauro Mancilla ingresa, da la voz de alto, y cuando da la voz de alto, desde arriba de la escalera se produce el disparo que le da en la 100 y que lamentablemente lo hiere mortalmente. Estamos con Huarte Pereira, que es uno de los miembros de la Comisión Directiva de Empleados de Comercio. Recordemos que Mancilla prestaba servicio en ese momento en la proveeduría del supermercado. Bueno, ¿qué nos podés contar de lo que recordás de ese momento? Bueno, sí, Mancilla, él hace un año que cumple funciones de adicional en la proveeduría mercantil. Él le avisan aparentemente que había un delincuente, empieza a seguirlo hasta este lugar, y ahí es donde se encuentra con este delincuente y es herido. ¿Cómo están ustedes, que lo conocían, que tenían un trato diario con él? Y desde el gremio, todos los compañeros, tanto los afiliados como los trabajadores del sindicato, la verdad que estamos muy dolidos, sentimos mucho la pérdida de un compañero, de un trabajador, compartimos el dolor con la familia y también le planteamos a las fuerzas policiales nuestro apoyo, que esto es muy difícil para todos. La verdad que estamos muy dolidos, acompañamos a las familias en esta pérdida tan grande, que no es la única, lamentablemente, en la ciudad. Estamos parados exactamente en el lugar donde se produce el homicidio, por lo que ustedes alcanzaron a ver y a escuchar ayer, ¿hacia dónde huye el homicida? Sí, algunos compañeros que estaban prestos a salir a la marcha por el Día de la Mujer, algunos se acercaron y vecinos vieron que una persona corría para el lado del río, es lo que nos dicen los compañeros porque se quedaron llamando a la policía y asistiendo en lo que podían a Mauro. ¿Cuáles son las características físicas de las que habla esta gente? Y hay varias, varios, muchos comentan que iba con una remera roja, con mochila, que no iba corriendo en principio, que iba caminando. Bien, hasta allí entonces el testimonio de una de las personas que estuvo en el momento de este siniestro episodio, recordando también que la Fiscalía solicitó todas las imágenes que queden registradas a través de las distintas cámaras, tanto públicas como privadas, que también ha enviado la posibilidad y ha solicitado la posibilidad de que la provincia le facilite imágenes de esta cámara Domo, hay inconvenientes con el software para poder retirar las imágenes de la base de datos y sería una de las cámaras que mejor podría reflejar la identidad del asesino.